Hola mis muñecas, el día de hoy vamos a trabajar con listones de popotillo, barrotado, gross grain, como sea que tú le llames en tu ciudad o en tu país y también vamos a utilizar este tulle, que miren, es tulle 3D pero también tiene un toque de lentejuelas, está divino, ok? Yo aquí tengo un metro en este color, así que lo voy a combinar con listón gris, tengo 40 centímetros para el tulle y 40 centímetros para mi listón popotillo, necesitamos dos, ok? Entonces para estos dos tengo aquí 80 centímetros y me sobraban 20 centímetros, así que lo voy a utilizar y lo voy a vender como un set, ok? Este va a ser un tuxedo y este va a ser el moñito orejas cuadradas, lo pueden hacer con molde o sin molde, en esta ocasión para facilitarlos lo voy a hacer con el moldecito y les voy a enseñar a hacerlo rápidamente en una hojita y lo voy a anclar por este lado de la pantalla, así que moños a la obra. Ok, voy a iniciar con el rectacito que me sobró, son 20 centímetros, le puse también una base de listón popotillo, ambos listones miden de ancho 7.5, es listón de 3 pulgadas, ok? Voy a hacer un tuxedo normalito, yo creo que este la mayoría ya lo sabe hacer. Ahora me voy a ir con la parte de arriba que ustedes están viendo lo que es el molde, en una hoja chicas vamos a medir 13 por 13, un cuadrado de 13 por 13 centímetros, ok? Ya que tengamos el cuadrado nos vamos a enfocar en una de las esquinitas en la que ustedes quieran y vamos a sacar un cuadrado más pequeño de 5.5 centímetros, ok? Y una vez que tengamos yo nuestro cuadradito en la parte de arriba sobre esa misma línea en la puntita hacia el otro extremo de la hojita hacia arriba, vamos a medir entre 7-8 centímetros sin llegar hasta la parte de arriba porque tenemos que dejar unos 2 centímetros para que tenga firmeza nuestra hojita o si lo vamos a hacer en cartón, en cartulina, en foamy, ok? Y listísimo, es tan sencillo y fácil. Ahora, este molde es para un tamaño que ustedes van a ver, se queda un moñito orejón grande, ok? Si tú quieres para un moño mediano o tal vez para un par en listón de 3.8, obviamente las medidas las van a hacer más pequeñitas, ok? Y listo. Ya tienen su moldecito, ahora vamos a trabajar con ello. Mientras yo aquí ya estoy terminando con el lacito, con el tuxedo. Ok, muñecas, recuerden, son 4 tiras de 40 centímetros, tengo 2 de tuxedo, 3 de con lentejuela y 2 de popotillo o barrotado. Y lo primero que voy a hacer es colocar nada más un poquito del silicón frío aquí y ahorita voy a colocar en medio. Yo le dejo un centímetro aproximadamente, un poquito menos, aquí como medio centímetro. Ok? Quiero que me sobre un poquito en la parte de abajo, ok? O cualquier cosa. Como esto es tulle, pues obviamente por aquí donde están esos huequitos, voy a colocar lo que es, pues ya, pegamento, pegamento líquido, para poder posicionar mi tira encima de esta. Tengan cuidado, nada más no se vayan a pasar, de la orilla hacia acá son el mismo ancho de lison, así que si tú lo quieres hacer con otro ancho, aplica esta misma regla, ok? Ok? Y listo. Ahora sí, ahí viene nuestro moldecito. Y ahora sí, así como está, voy a poner aquí así, ven? Y esto lo vamos a llevar para atrás, estoy dando aquí la vueltecita, la que tú decidas que vaya arriba o que quede abajo. Y listo. Entonces, por atrás va a quedar así, por enfrente queda algo así. Para que no se te mueva tanto el tulle, vamos a poner unos puntitos de sujeción nada más. Te recomiendo que sea el líquido, porque ahorita vamos a pasar la costura y el hilo, y puede que se mueva o se ajuste. Y como está líquido, es un pegamento flexible, pues se va a acomodar junto con los pliegues o los movimientos que hagamos. A diferencia del caliente, que luego pues puede que se vea un poco teso, se vea feíto, pero eso ya es a tu elección. Bueno, iniciamos con las puntadas, ok? Me voy a guiar. Aquí es donde debe de estar la abertura. Entonces voy a iniciar con esta de aquí. Ok? Aquí va mi puntada número 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Y para la octava ya la voy a soltar, porque miren, ya tenemos este pedacito. Aquí está la número 7, ven? 5. 5. 6. 7. 8. 7. 7. 8. Y 8. Y 8. Y listo. Pueden hacerlas más grandes, pueden hacerlas más pequeñas. 10. 10. 10. 10. Y listo. Tenemos que hacerlas más pequeñas. Aquí es donde les digo, si el fruncidito se mueve un poquito, no importa. Y más o menos ahí está, ok? Ahora vamos con el cíntegro. Me voy a dar dos vueltas. Bueno, ahora voy a cerrar. Primera vuelta la doy completa. Y aquí para cuando venga la segunda, antes de pasarlo, voy a pegar mi pinza. Cierro y ya luego también cierro esta partecita aquí de la pinza que queda de fuera para que se vea muy bien forradita y tengo una excelente presentación. Y aquí para que se vea muy bien. Voy a colocar también el mesh. Bien. 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 Ahora voy a cortar las puntas y listo. Y listo, mis amores. Así es como queda esta belleza. Espero que se animen a realizarlo. Les haya gustado la aportación del día de hoy. Gracias y nos vemos en un siguiente tutorial. No, no, esperen, esperen. Se me estaba pasando. Lo voy a presentar junto con el tuxedo para que ustedes vean cómo quedaría el set. Se me estaba pasando por ahí esta muñecas. ¿Cómo lo ven? La verdad está padrísimo. Coméntenme ustedes aquí en cuánto darían este set. Gracias y nos vemos para la próxima.